¡Suscríbete al canal! Un partido que puso a palpitar al corazón del Valle a su máximo nivel. Tanto por Tuluá como el Pereira ya piensan en el próximo partido, decisivo en esta final de torneo de ascenso en el primer semestre. Sabemos de lo que nos vamos a enfrentar, un escenario con estadio lleno, pero estamos preparados para afrontarlo. Trataremos de hacer un partido inteligente y jugar mucho mejor. Los hinchas también están listos para acompañar al equipo el próximo lunes en un partido de infarto donde Tuluá se la jugará todo. ¡Suscríbete al canal!